No sé, no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo pisaste? ¿En la calle? ¿Qué? Si piso algo en la calle. Si has rotado una cosa en la calle. No. Translación. No, mami, no te. tranquila bueno pues estamos aquí en el bobling, es cuando fuimos al vasprochob el otro día que les enseñé creo que fue ayer o antes de ayer, no sé pero vamos a ir al bobling porque no queremos ir a la playa, ¿ray Kev? ¿ray o no? oh my lord entonces vamos a a ir ahorita al bobling pero hay que esperar como 25 minutos antes de que abran, que abran acá a las 11 son las 10 y algo, media creo entonces vamos a esperar vamos a caminar por aquí y pues cuando abran pues sigo grabando lo lógico la malandra Isabel vamos a hacer lo lógico si no vamos a ver Esto es para... Peace. Bueno pues ya estamos aquí en el bowling. Por dentro así como de peces y mierda. Entonces... Ahorita vamos a comprar la cosa esta donde vamos a jugar y... Cuando... Cuando estemos ahí ya... Les grabo, viejitos. Bueno pues ya estamos aquí jugando. Ya estamos ganando creo ya dicen la pantalla. Tengo 80. Michael tiene 77. Kevin 68. Sofía 58. Y mi mamá tiene 39. Mi mamá va perdiendo. Porque ella es una noob. Ella es noob. Entonces Sofía me va a grabar creo. No Sofía. Si me va a grabar? Si? Ya va. Me voy a grabar. Si? El juego. Se va a traer. 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 No se va a traer. Me quedaron dos conitos para disparar, pero no pasa nada, todo va a estar bien, ¿verdad? Ahí tenemos la clásica de dientes abiertos, la va a chutar, vamos a ver su jugada, coge la bola del ojo, Illuminati, va a disparar, se acerca, dispara y va a tener un tiro lejano y la pasa por medio, casi, 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 la mamá Claudia le va a chutar, chutele mamá, ya ves, pero quítese en medio, le quedaron dos paradas, casi mamá, casi, mire, tienen huecos en la espalda, tiene huecos en la espalda, huecos en la espalda, uy, me tumbó el teléfono la mani, una china estúpida esta, que pare de cabrón, y no quiere que te arranque la piel, a gusto, mire, 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 después dicen que yo, porque le pegas a tu hermana, que era por algo, ¿no? Digo yo. Un beso. Mami, yo ahora les enseñé Joder, hermano Desde el pasado clip que vieron Hasta Hasta el de ahorita Joder el pelo Joder el pelo Me sale cortadita de pelo Porque es que no, no, no No, no, no Ok, perdónenme por las breñas de loca Pero no importa, estamos aquí Para hablar Ya estoy aquí en mi casa Para que vean Mi camita, mi PS4 Mi televisorcito Algunos de ustedes se preguntan ¿Por qué no No seguiste grabando ese día Con uno de tu madre? Y pues yo le responderé No tengo ni puta idea Pero bueno Después del Boblin que fuimos No hicimos creo que nada No me recuerdo muy bien Creo que Después del Boblin Fuimos a Ah si, nos cambiamos Y fuimos a la playa Pero fuimos como dos horas y ya Hacer lo de siempre ¿Por qué no grabaste? Otra pregunta Se me olvidó Respuesta definitiva Se me olvidó Grabar la puta mierda Se me olvidó Perdónenme Pero se me olvidó Pero bueno Hicimos eso Jugamos ahí Nadamos Y estuvimos ahí Con las tablas de mierda Surfeando Con las olas Y eso Poco más Ah y ese día Por cierto Por cierto Estaba jugando Con Kevin Con mi hermano Kevin en la arena Y les pasaron Dos chamas Que estaban Bueno Una estaba Guapiga Guapua Pero estaba como Para comérsela Pero la otra Si estaba bien fea Bien fea Pero fea Fea de cojones Y pues la La chama Que estaba bonita Pues me Me preguntó Que donde era Yo Entonces le dije Que Venezuela Y Pero vivía en Texas Y me dijo Ay bueno Así toda Como si le gustara Pues me entienden Si a ustedes Nunca les ha pasado eso Es porque son virgen Pero bueno Eso Me preguntaron Y les pedí el número Y eso Y entonces tengo el número Y no se los voy a dar a ustedes Porque ustedes Son muy Muy locas Son muy locas Joder El pelo me Y así me quedó El punto del video Como un puto avestruz Me sabe a mierda Pero bueno Eso Espero que Les haya gustado el video Sé que no fue la gran cosa Pero El último vlog El último vlog De Florida Que ya no estoy en Florida Pero bueno Para terminarlo Así que Por cierto Información Voy a Tratar De empezar a poner miniaturas Al canal Ya sé como hacerlo Con una aplicación Con una aplicación En el iPad Es un proceso Hijo de puta Pero lo hago por ustedes Y por el que el canal crezca Dios que pelota Mierda Pero Ajá Eso Es una aplicación Me la tengo que mandar A mi propio correo Después la foto Irme a la computadora Meter el video Desde el Blackplay En el pendrive Ponerlo en la computadora Después O Puedo hacer Lo subo Desde el Desde el Desde el Play Y cuando esté subido Lo pongo en oculto Me meto en la computadora Pongo Pongo Abro el correo Guardo la foto La pongo en la miniatura Y lo pongo público Puedo hacer eso O Editar el video en el Play Poner la música Y todo lo que yo siempre hago Después de eso No sé Me voy al Meto el video en el pendrive Lo llevo a la computadora Lo subo desde la computadora Pero creo que es más fácil Desde la Play Porque se sube más rápido Porque la computadora La tengo en una puta esquina Y le llega al internet Como Dos rayas creo Entonces me da como el culo En pocas palabras Pero bueno Eso Voy a intentar poner miniaturas No voy a subir videos tan seguido Por eso O sea Un video al día creo Voy a intentar Intentar No sé No sé dónde coño Va a sacar tantas miniaturas Porque el que me está ayudando Es mi primo Que por cierto Vayan a su canal Ya tiene nueve suscriptores Va a subir Clash of Clans Y mierda de esas Pero bueno Eso si quieren Y les gusta el jueguito Vayan que Él me está ayudando bastante Con mi canal Así que Ustedes ayúdenme Y apóyenlo Para que crezca un poquito El señor Zapata Entonces Bueno eso Espero que les haya gustado El video De la playa Y eso Y de todos estos vlogs Espero que les haya Dado like Que hayan comentado Su parte favorita Todo como les dije Y todo Y pues Hasta la próxima Chao